Nadie es capaz de imaginar Toda la belleza que en ti yo vi Pues al conocerte comprendí Que eras tú mi amor Oh, blanca flor Blanca flor de mis suspiros De un jardín de paraíso Mueve a mí tus ojos bellos Trae para mí el consuelo Si tú no me quieres ya Quiere Pues dímelo y no me hagas sufrir más No me dejas tú vivir Si antes de pensar en ti Por el día no soñando Por la noche estoy despierto Si tú no me quieres ya Quiere Pues dímelo y no me hagas sufrir más No sabes tú Puede a mí tus ojos bellos Trae para mí el consuelo Si tú no me quieres ya Eh, eh Pues dímelo y no me hagas sufrir más No sabes tú ¿Cuál es mi amor? Tú eres mi amor Oh, oh, blanca flor Tú eres mi sueño Quiero escuchar De tu voz romántica Las dulces palabras Cuánto te quiero Cuánto te quiero Blanca flor de mis suspiros Deja en inglés paraíso Mueve a mí tus ojos bellos Trae para mí el consuelo Si tú no me quieres ya Eh, eh Pues dímelo y no me hagas sufrir más No, 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 no No, 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 no No, no, no Ven Encantar Gracias.